¿Cuáles son las sensaciones que están viviendo en estos momentos? ¿Y qué expectativas tienen para esta edición de la muestra? Nosotros los integrantes de Agroactiva estamos muy emocionados porque esta es una edición muy especial. Estamos festejando los 20 años ininterrumpidos de estar junto al sector agropecuario, cosa que no es poco, es un gran logro en Argentina estar 20 años junto al sector. Así que cuando abrimos ahora, que acabamos de cortar las cintas de esta vigésima edición, las expectativas son muchas porque hemos trabajado durante todo este último año en hacer que esta muestra sea especial, en que tenga mayores atractivos, en que sea más convocante y en que haya muchos expositores. Muchas de esas cosas se cumplieron, la muestra está más linda, tiene mayores atractivos, hay cerca de mil expositores y ahora estamos esperando que venga la gente. ¿Qué es lo que crees que hace tan particular esta muestra? ¿El espíritu, la ubicación? ¿A qué le otorgan a ustedes el carácter que tiene y el crecimiento que logra Sostenido el Tiempo? Creo que ha sido porque Agroactiva ha logrado una fuerte identificación con el hombre de campo, es una muestra para el campo, hecha por gente de campo y creo que conocemos la idiosincrasia del sector y eso ha sido que trabajemos dedicados a cumplir con las expectativas del sector. Y es importante que en un año duro para la empresa, la industria de la maquinaria, digamos, muestren, pueden festejar y muestren una muestra, digamos, bastante colmada y con mucha presencia de marcas de Gilestans, ¿no? Sí, así es, la verdad es que si recorren la muestra van a ver que la muestra está grande, ocupa 90 hectáreas aproximadamente la muestra estática, después está la muestra dinámica, por supuesto, aparte, y las marcas de fabricantes de maquinaria agrícola están casi en su totalidad, las chicas, medianas, las grandes, este año han vuelto a las multinacionales, está John Deere, bueno, está también Case New Holland, ACCO, también hay muchas terminales automotrices, muchas empresas de servicios y los fierreros están casi todos.